dolor ocasionado por tendinitis de hombro bien pues quédate porque hoy te voy a mostrar un tratamiento mediante ejercicio terapéutico y diaternia que te va a quitar esa tendinitis de una vez por todas acompáñame bienvenidos un día más una semana más a fisiolution esta vez en las instalaciones de bossman que nos han cedido para poder hacer un tratamiento en vivo con un paciente hoy traemos en el menú un manguito del rotador que está inflamado que tiene una tendinitis y vamos a hacerle diatermia y ejercicios terapéuticos para quitarles el dolor quieres ver cómo es el tratamiento pues vamos a ello el manguito del rotador es un grupo de músculos y tendones que sujeta a la articulación del hombro y te permite mover el brazo músculos del manguito del rotador supraspinoso infraespinoso redondo menor y subescapular se presentan problemas cuando la parte del manguito del rotador se irrita o se daña esto puede causar dolor debilidad y una amplitud de movimiento reducida el supraspinoso es un músculo que comprime abduce y provee de un pequeño torque a la rotación externa además se incrementa con el movimiento de elevación alcanzando un pico máxima acción entre 30 y 60 grados la tendinitis es la inflamación o irritación de un tendón las cuerdas fibrosas que unen el músculo con el hueso ese trastorno causa dolor agudo y falta de funcionalidad bien chicos ya sabéis lo que es la tendinitis en el manguito del rotador hemos fijado nuestro objetivo en el músculo supraespinoso os lo voy a dibujar y os lo voy a situar vamos a inclinarnos un poquito para este lado y mirar espina el supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de acuerdo esta es la espina de la escápula y aquí se junta con la clavícula haciendo el acromio de acuerdo entonces se origina aquí donde estoy dibujando lo rojo como veis siempre os pongo las líneas de acción del músculo y se inserta en el tubérculo mayor de acuerdo diríamos que se inserta aquí se irrita tanto porque pasa por debajo de un hueso que hace como un puente de acuerdo y siempre 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 acaba dando a que nos acaba dando problemas tiene una inervación de c4 c6 de acuerdo del músculo de lo que es el nervio supraescapular y hace una acción directamente en la que hace un tímido abd de 15 grados que es cuando más se activa y luego también es un estabilizador del hombro cualquier movimiento en el que tú estés haciendo con el hombro el supraespinoso tiene que tener una contracción por eso es un músculo tan limitante y por eso nos da tanto dolor referente a ya tenemos el músculo donde lo vamos a tratar os voy a comentar cómo vamos a hacer el tratamiento se compone de tres fases la primera fase se va a hacer con capacitivo para calentar el músculo para relajar el músculo recordar la tendinitis no a nosotros nos duele la cara de acuerdo vamos a dibujar aquí así la cara anterior lateral del hombro pero tenemos que hacerle caso al músculo que es el que está traccionando el que está mal que tiene un desequilibrio entonces la primera fase la marcó con un 1 va a ser hacer barridos con este cabezal y ayudándonos un poquito con el dedo para soltarlo fase capacitiva vamos a seguir con una fase resistiva muy interesante para el dolor en el que el cabezal vamos a hacer aquí un bonito 2 vamos a dejarlo quieto y vamos a hacer que se calienten las estructuras más densas del cuerpo más profundas vamos a tratar cápsula vamos a tratar ligamento vamos a tratar todo aquello que no sea músculo y más profundo por último la tercera fase que me parece muy interesante que este equipo te da una opción de manguito para poder hacer ejercicio muy interesante 20 para acá lo vamos a combinar con ejercicios excéntricos los ejercicios excéntricos los vamos a hacer en rotación y vamos a pasar toda la energía del cabezal resistivo que pase hasta la lesión y vamos a ir acompañándole con una banda elástica mientras hace un ejercicio excéntrico que te voy a explicar a continuación vamos a empezar con las tres fases de tratamiento primera fase de tratamiento tratamiento capacitivo vamos a tratar el músculo pero vamos a limpiar esto antes van limpito más bonito vamos a configurar la máquina esta máquina auto detecta el cabezal capacitivo o resistivo ahorra bastante tiempo entre sesión y sesión vamos a de acuerdo en manipuló y vamos a darle una energía base de acuerdo para tratar muscularmente como llega a una energía constante muy potente pues vamos a empezar en esa fase vamos a dar la placa de retorno solemos utilizar una placa plana como la que tenemos aquí abajo pero hoy vamos a utilizar una placa circular que va a tener en la mano para que todo el tratamiento vaya por el brazo toda la energía vaya por el brazo más en la fase resistiva que en la capacitiva pero se lo vamos a dar y que lo mantenga pues en la mano para que toda la energía baje por el brazo muchas veces estos dolores se irradian por el hombro nos dan dolores hacia arriba hacia abajo pero muchas veces caen por el brazo entonces en esta fase con la máquina totalmente calibrada a un nivel de 43 vamos a empezar a hacer la técnica y la técnica consiste en lo siguiente trabajar el vientre muscular para trabajar el vientre muscular vamos a hacer 23 minutos como hemos dicho desde la cromión por encima de lo que es la espina de la escápula hasta donde termina el supraespinoso y vamos a dar un masajito muy suave como vamos de energía perfecto vamos a ir dando un masajito 23 minutos calentamos el músculo cuando llevemos estos 23 minutos en la fase muscular del supraespinoso vamos a hacer lo siguiente 32 líneas de acción porque tres no nos entran de acuerdo y vamos a seguir con el dedo guiando desde las estas la espina salimos un poquito de la espina y nos vamos hasta la cromión generando un poquito de presión extra haciendo un barrido longitudinal al músculo de acuerdo a esta velocidad tiene que ir muy despacito muy 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 lento para decirle al músculo que pierda tono que deje de tirar de la inserción y que se relaje un poquito vale una técnica que se puede hacer tumbados los demostrando aquí retorciendo y subiendo un poquito los brazos de acuerdo pero esa sería la direccionalidad podríamos hacerlo también con dedos reforzados y trabajando lo que es el vientre muscular por delante de lo que es el cabezal el cabezal no hace falta ni tocarlo simplemente presiona y vamos haciendo básicamente dos minutos tres minutos de pasadas musculares de acuerdo para calentar bien ese músculo y otros 23 minutos que sería un total de seis minutos haciendo pasadas longitudinales con esto la primera fase del tratamiento estaría terminada y estamos tratando el músculo con cabezal capacitivo para tratar el músculo superficialmente vamos ahora con la fase resistiva que es muy interesante comenzamos con la segunda fase de tratamiento vamos a trabajar todas las tres fases con nuestro manípulo especial que nos va a servir para circular ahora toda la energía por el brazo como hemos dicho auto detecta si cambiamos de resistivo o capacitivo esta es la fase resistiva vamos a darle al manípulo y vamos a poner una energía que va a depender en qué estadio estamos del problema si tenemos una tendinitis muy aguda tendremos que trabajar una intensidad un poquito baja porque lo queremos es aliviar la inflamación si tenemos algo cronificado un manguito rotador durante meses o a veces años tendremos que subir mucho la energía para estimular el metabolismo y reparar entonces bueno pensemos que él tiene una tendinitis pues un poco aguda vamos a empezar de menos a más porque muchas veces menos es más darle la energía al cuerpo que necesita es lo que realmente va a ir bien cuando ponemos medimos en escalas de calor esto es tan sencillo de acuerdo como poner un poquito de crema ahora en su sitio y dejarlo en la inserción directamente en la inserción del tendón donde nos está doliendo donde está realmente el problema si es mucho calor me lo comentas de acuerdo entonces básicamente el cabezal no hay que moverlo hay que estar otros tres cuatro o cinco minutos arreglando la máquina para que la sensación de calor en esta tendinitis aguda esté en una sensación del 1 al 10 estar en 3 4 como muchísimo queremos un calor muy suave muy suave muy suave que nos ayude a desinflamar después de esos 3 4 5 minutos con fase resistiva en la inserción en la tendinitis de ese manguito rotador desde supra espinoso pasaremos a la última fase en la que nos podemos apoyar con ejercicio terapéutico ejercicio excéntrico vamos por la tercera fase tercera fase de nuestro estupendo tratamiento para quitar esa tendinitis del manguito del rotador mediante diatermia y ejercicio terapéutico porque digo ejercicio terapéutico porque este ejercicio va genial para todas las tendinopatías del manguito del rotador que ya hemos descrito como veis no he cambiado la energía de la máquina vamos a trabajar con esa energía suave que antes le ha dado buenas sensaciones que el paciente le ha dado un calor del 1 al 10 entre el 3 y el 4 y ahora vamos a hacer un ejercicio con una banda elástica con un ejercicio que se hace mucho y que se llama excéntrico vamos a cogerlo vamos a seguir con el manípulo de la mano y vamos a pasar toda la energía por aquí necesitaremos una toalla una toalla para que el brazo en ningún momento se descompense ni se abre ni se cierra mucho que esté en su sitio el brazo va a 90 grados como veis voy a describir el movimiento y luego empezamos a dar la diatermia el movimiento excéntrico es dejar caer el músculo que quiere decir coge una cerveza esto es concéntrico y cuando la cerveza la dejamos en la barra es un excéntrico del músculo bíceps y he contraído pero se está estirando para el manguito del rotador de acuerdo como tiene un componente de rotador externo lo que vamos a hacer es con esa mano apoyamos y hacemos fuerza que no haya dolor que la muñeca esté recta que esto esté a 90 grados relaja la otra mano y dejamos caer muy suave muy suave muy suave muy suave muy suave muy suave eso es un ejercicio excéntrico hay que hacer tres series de 15 todos los días y os va a ayudar en cualquier tendinitis del cuerpo que hay muchas maneras de hacer excéntrico en el hombro y la pierna en la rodilla entonces una vez que hagamos este excéntrico lo que vamos a hacer y lo maravilloso de este manipulo que hemos que hemos enseñado es poner un poquito más de crema en la zona de acuerdo sin tocar cabezal con crema bien 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 para que no se nos seque la zona porque generamos mucho calor y se va a ir deshidratando y la crema va a ser cada vez menos vamos a con nuestra mano empujar bien abierto que no haya dolor bajamos y vamos a hacer ese ejercicio excéntrico la energía está pasando venga seguimos desde el manípulo de la mano hasta el manípulo de la tendinitis donde tenemos el problema y esto es una maravilla porque estamos ahorrando en tiempo estamos haciendo un tratamiento de ejercicio terapéutico guiado estamos metiéndole sangre al tendón y estamos también haciendo que tenga mayor temperatura que sea más que sea más plástico que sea menos denso que baje el dolor que reduzca el dolor y que aumente la circulación si la circulación aumenta lo que vamos a lo que vamos a conseguir es que lleguen nutrientes este tipo de ejercicios nutre el tendón entonces tres series de 15 con unos cinco minutitos para que no se nos fatigue porque estamos en fase agudo tú imagínate que empieza nos empieza a decir oye que tengo molestias cuando estoy pues o menos rango de movilidad o cesaríamos el tratamiento con este ejercicio y con este tratamiento hemos terminado nuestro estupendo tratamiento de tendinitis del manguito del rotador la radiofrecuencia bosman está desarrollada por un equipo de ingenieros españoles que han dado la vuelta de tuerca a la tecnología de la hipertermia profunda han conseguido crear uno de los equipos de radiofrecuencia monopolar de alto rendimiento más avanzado y potente del mercado los puntos fuertes a destacar de bosman serían que gracias a su tecnología consigue darnos una potencia efectiva constante durante todo el tratamiento con un sensor de movimiento puedes regular la intensidad si tocar el aparato combina radiofrecuencia con un tratamiento manual gracias a unos manguitos especiales el equipo bosman tiene una tecnología que regula automáticamente la intensidad para que siempre sea la misma además detecta el cambio de cabezal entre terapia resistiva y capacitivas sin miedo equivocarme uno de los equipos de diatermia más bonitos del mercado con un diseño moderno y funcional bueno ya hemos terminado hasta luego que no que quedan los fisio consejos que tenemos que terminar todos los vídeos con recomendaciones generales cuando tratamos una tendinitis de estas características hay que tener un buen diagnóstico la mejor manera para diagnosticar pues un test traumatológico pulgar hacia abajo resistes el dolor te empieza a dar no puedes llevar la mano atrás etc etc pero sobre todo una resonancia y una ecografía hay que confirmarlo en estas primeras fases y estadio de la tendinitis si llevas 23 días con el dolor te recomiendo que hagas los siguientes 34 días tres veces al día 10 minutos de hielo en la franja de dolor no en el vientre muscular en la franja de dolor eso te va a salvar de que no se inflame más y que no se cronifique otra cosa que tienes que hacer es que si tu médico te lo permite tomar algún antiinflamatorio que te va a ayudar en estas primeras fases porque si desinflamas va a desaparecer el dolor y vas a ayudar a la patología sé constante realizando los ejercicios y los tratamientos si no hay constancia no hay rehabilitación en regla de dolor no puedes hacer los ejercicios con dolor y qué ejercicios te aconsejo que hagas además pues tanto estiramientos como los excéntricos que tenemos dos vídeos antiguos en los que los los puedes ver y te puedes informar perfectamente de cómo hacer un montón de ejercicios de excéntrico para el manguito del rotador bien y si os ha gustado este pedazo equipo de bossman de diatermia os dejo en la descripción del vídeo un enlace donde podéis conocerles pasaros bichear echar un ojo vais a conocer todas las stats de la máquina como siempre os digo chicos si tenéis dudas que estoy seguro de que si déjanos un comentario sólo vamos a responder a los suscriptores públicos porque tenemos miles de comentarios al día también deciros que empezamos a hacer directos todos los martes vais a estar conmigo y entrenando tendinitis de hombro dolor de lumbar dolor de rossal cervical etc proponerme también qué tipo de directos queréis que hagamos déjanos un like suscríbete y activa la campanita que nos ayuda muchísimo como siempre os decimos hasta la curación y más allá adiós adiós